Mundo Leopardo Estadística entre estos dos equipos del fútbol profesional colombiano Ya venimos con Mundo Leopardo, ya venimos con todo el desarrollo informativo Fecha número 20, por el milagro, el Atlético Bucaramanga Vámonos con noticias, noticias del Atlético Bucaramanga El Leopardo va a visitar con la fe intacta al cuadro de equidad seguros en la fecha número 20 Valida por el fútbol profesional colombiano El cuadro Leopardo es décimo con 27 puntos, al igual que el octavo Envigado Y el noveno Jaguares, pero con una peor diferencia de goles Precisamente el Atlético tiene menos uno en la diferencia de gol Contra el más dos del equipo naranja Y el cero de los otros Leopardos, el cuadro de Jaguares La posibilidad está intacta para que el Bucaramanga vaya a confrontar durante la semana Se trabajó muy bien y tratar de sacar el resultado en la capital de la República El Bucaramanga prácticamente va a repetir la nómina que enfrentó en el último partido Al cuadro Vino Tinto y Oro Por el milagro, va el Leopardo a enfrentar a equidad en la fecha número 20 Del fútbol profesional colombiano Tres conceptos fundamentales, claros e importantes Para lo que puede ser la fecha número 20 del fútbol profesional colombiano Y el milagro que espera el Leopardo Rival es un equipo, equidad es un equipo muy difícil Duro, que nunca deja una plata por perdida Que tiene un buen juego aéreo Buena plata parada también Así que bueno, sabemos que ellos también están buscando puntos por el tema de la reclasificación Así que va a ser bastante difícil, más con el aliado que tienen ellos que la altura Esa es la idea Nosotros estamos en la misma cantidad de puntos Así que lo primero que tenemos que hacer es tratar de ganar Y después de ahí en más Si podemos marcar una diferencia de gol Bienvenido sea Insisto, con el respeto que se merece el rival Nosotros tenemos que ir a buscar el resultado Ellos también Así que creo que va a salir un partido más bien abierto Sí, un saludo a la gente Gracias por venir el otro día Compartir y respetar Y creo que se hizo sentir el hecho de que Vio que el equipo se mató dentro de la cancha Que después solamente pudimos empatar y no pudimos ganar Pero en todo momento el equipo metió Y eso la gente se siente identificada porque es así Así que bueno, que crean, que confíen Que podemos dar vuelta el tema de los puntajes Así que esperemos que le podamos dar una alegría cuando termine el partido Yo pienso que equidad Dentro de todo está rematando un buen torneo Que quizá digamos hasta casi la mitad Un poco más adelante de la mitad No era la equidad que frecuentábamos ver Ese equipo físico aguerrido Y que sacaba muy buenos resultados Sigue manteniendo ese ímpetu Pero desafortunadamente los resultados no se les dieron No se les dieron, perdón Así que pienso que han terminado muy bien Pienso que van a querer terminar bien en su casa Y nosotros obviamente con la necesidad de querer sumar De querer hacer muy bien las cosas Vamos a, creo que a tener un partido aparte Así que esperamos contrarrestar ese físico que ellos manejan Esa cancha difícil como la es la de techo Así que esperemos que las cosas nos salgan muy bien En un horario atípico incluso para ellos Así que con la mejor disposición Y con todas las ganas de querer hacer las cosas muy bien Y que Dios permita se nos dé este paso Bueno, creo que cada jugador a nivel personal Siempre trata de estar lo más tranquilo posible Trata de tener un ambiente sano para preparar un partido de esta magnitud Y bueno, hay que estar tranquilo No dejar que la ansiedad te gane Porque obviamente, seguramente Más de uno en el banco estará pendiente Que va ganando el uno, que va ganando el otro Que va empatando, que ya se va a terminar Pero creo que hay que ser muy inteligentes Y lo que he dicho Primero pensar en nosotros Y ya ir para allá Finalizando Ya daremos conclusiones de lo que pasó Santander Emprende Digital Es una estrategia organizada por la administración departamental Es un proceso de ruta de reactivación De la parte económica de nuestro departamento Esto es muy vital Santander necesita incentivar el comercio electrónico Incentivar estrategias de posicionamiento y visibilidad Para sus empresas a partir del marketing digital Tenemos más de 4 mil inscritos Hemos tenido una interacción con la gente Muy importante en cada uno de los testimoniales Que se han venido desarrollando Y creemos que estamos generando Una construcción colectiva del emprenderismo Del uso de las tecnologías de la informática y comunicación Como herramienta fundamental para desarrollar empresas Muchos de las buenas prácticas que están viendo En un evento como el que traen acá Durante estos 4 días Son los espejos del éxito que ustedes pueden tener Florida Blanca progresa Y lo estamos logrando Logro número 86 Polideportivo San Bernardo Una obra que avanza en un 70% Y en la que el alcalde Miguel Moreno Invierte 1.500 millones de pesos Para el beneficio de más de 5 mil habitantes Estamos supremamente contentos Alegres Porque nos va a realzar el sector Nos va a traer progreso Porque con obras El progreso en Florida Blanca es imparable Unidos avanzamos Alcaldía de Florida Blanca Gobierno de López Y por crédito Rondi Limitada Todo en Electrodomésticos Adquiera su crédito Desde un millón de pesos en adelante Lleve su artículo Y páguelos a los 30 días Estamos ubicados En el corazón del barrio La Cumbre Calle 30 Con séptima esquina En el segundo piso de la placita Informes 658-48-09 O al celular 322-896-6007 Y por créditos Rondi Limitada Esta es la historia Y estadística Entre estos dos grandes equipos Del fútbol profesional colombiano En total se han disputado Trece encuentros por liga Con un saldo De dos triunfos para Leopardo Seis aseguradores Y cinco empates El primer partido Data del año 2007 Fue el 5 de agosto Aquel domingo Ganó el cuadro asegurador Dos por uno Goles de Iván Trujillo Stalin Mota Y por parte de Leopardo Leonardo Fabio Moreno Jugadores que vistieron Las dos camisetas De los últimos A ver recordemos A Nelson Ramos El arquero que estuvo por acá También podemos recordar A Camilo Mancilla Al jugador Weimar Olivares Un histórico Gabriel Gavilán Gómez Y Sherman Cárdenas Hoy con la camiseta Del Leopardo Jugadores que Marcaron goles Importantes Significativos Y muy recordados Mauro Guedgocián Le marcó en tres ocasiones Y jugaba con el Atlético Bucaramanga Y Carlos Peralta En dos ocasiones Jugador del registro De la equidad Historia y estadísticas Entre aseguradores Y leopardos Hoy el gobierno De siempre Santander En cabeza de nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado Ha garantizado La participación De los niños Niñas y adolescentes Con un balance positivo De 18 representantes Ante la mesa departamental Como representante De la mesa provincial De Yariquíes Tengo el compromiso De velar Por los derechos De los niños Niñas y adolescentes Asimismo Crear un plan de desarrollo Para su recreación Y su seguridad Voy a hacer un puente De comunicación Entre los niños Y adolescentes Haciéndoles saber A las entes administrativas Las falencias Las deficiencias Y necesidades Que tienen los niños Y adolescentes En las provincias Espero representarlos De la mejor manera En la mesa departamental Junto al gobernador Mauricio Aguilar Que también le agradezco Por brindarnos Este espacio A los jóvenes En ortopédica Nueva generación Encontrarás todo lo relacionado Con artículos ortopédicos Para cualquier tipo De discapacidad Encontramos Rodilleras Tobillera Muñequera Fajas Coderas Correctores de postura Y de juanete Entre otras Prestamos el servicio De mantenimiento Reparación Y fabricación De todo tipo De sillas De ruedas Muebles clínicos Y prótesis Para amputados Además Somos fabricantes De todo tipo De calzado Y plantilla Ortopédica Sobre medidas Valoración física Especializada Gratuita Llame ya A nuestra línea 304-345-1328 Y al número fijo 645-4630 Ortopédica Nueva generación Innovando Día a día La ortopedia En Colombia Florida Blanca Progresa Y lo estamos Logrando Logro número 105 Parque infantil Y gimnasio Al aire libre Barrio El Carmen Luego de 20 años De espera El alcalde Miguel Moreno Hizo realidad El sueño De la comunidad Del Carmen De tener espacios seguros Para compartir en familia Una inversión De 215 millones De pesos Para el beneficio De más de 7000 personas Gracias a Dios Porque nos hacía Mucha falta Tanto para los niños Como para la tercera edad Porque con obras El progreso en la ciudad Es imparable Unidos avanzamos Alcaldía de Florida Blanca Gobierno de Locos Vamos con la posible nómina Del profesor Alexis García Con su conjunto asegurador Para enfrentar A Leopardo Sergio Román Bajo los tres palos Bleiner David Agrón John García Y Giancarlos Pestaña En defensa Ederson Moreno Pablo Lima Joan Castro Y Andrés Correa En la mitad de la cancha David Camacho En primera línea Bruno Tellis En compañía de El Goma Hernández Más adelante Por el sector derecho Estará El jugador Álvaro Meléndez Por la mitad de la cancha Generando ideas Sherman Cárdenas Por el otro costado Johnny Herbiveros Y en el frente de ataque Estará Brian Fernández Nómina titular Del conjunto Leopardo Bueno Muchas gracias Como siempre Por estar tan atentos Por suscribirte A mi canal Y por supuesto Por seguirnos Por las diferentes Plataformas virtuales De Mundo Leopardo Estamos muy contentos Esperamos Tu respuesta positiva Esperamos también Tu buen comentario Para que sigas Haciendo parte De esta gran familia Y recuerda Que tú y yo Ya hacemos parte De una gran familia Llamada Mundo Leopardo Dios te bendiga Y nos veremos En el próximo contenido Acá En Mundo Leopardo Muchas gracias